Pues con casi todas, excepto los últimos baullidos que veo modernos, porque a mí bailar también me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Por favor, mi abuela fue la creadora de la liga protectora de animales y plantas a principios del siglo XX y aún me duele pensar que todavía hay corridas de todos. Muchos, pero me gusta mucho si lo hacen bien el histórico, también las novelas de misterio que se han transportado al cine, como Agatha Christie y otras, y desde luego ojalá hubiera un cine en España que no reprodujera la historia nuestra, la historia de nuestro país, porque esto es un vacío horroroso. Yo ahora lo que querría es pintar, que me dejaran en paz, alguna cosa tengo aquí, e irme a Bolonia a estudiar pintura. Es lo que yo querría. Más bien le haría un discurso para que cambiara su manera de actuar. Creo que es un personaje que no tiene moral. Bueno, a Pablo Iglesias procuraría no insultarlo, pero le haría otro discursito también sobre la farsa, la farsa, un personaje que es un cantamañanas. Bueno, en realidad, podría decir que muchos, mejor, porque yo tuve una familia extraordinaria. Yo me reuní en una familia que tenía seis mujeres y ha sido el mejor regalo que me ha hecho el destino, ¿no? Además, cultas, preparadas, artistas, escritoras y siempre, siempre fieles a sus principios. Es la lucha por un mundo igualitario, un mundo justo, un mundo solidario, un mundo fraternal, ¿no? Para acabar con todas las diferencias, las injusticias y las explotaciones. Todas. No solo las de las mujeres, aunque, naturalmente, las mujeres tienen sus propias y específicas reivindicaciones. Y, sobre todo, si es una chica, ¿verdad? Decirle que como no se una al feminismo, ya verá el futuro que la espera, ¿no? El de Domènech, el filósofo catalán, murió, que es el de la fraternidad. Bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, claro, para ver si se enteran de algo, ¿no? Pero, bueno, yo, pero luego no pudo. Le dije a Lon Chomsky que lo prolongara, ¿no? Pero luego no tuvo tiempo y tal. Y este es un personaje que me parece todavía respetable.